Esta semana han pasado muchas cosas alrededor del mundo que tienen que ver con la justicia venezolana. Yo creo que hay un hito que fue el informe que presenta, la actualización del informe de la misión independiente para la verificación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas. La semana pasada se planteó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo tuve la oportunidad de participar por invitación de Human Watch, porque le agradezco mucho esa responsabilidad de hablarle a todos estos países integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Sí, escucharon bien, Derechos Humanos, los cuales participa Rusia, China, Cuba y Venezuela, entre otros. Pero además de esto que tenemos que hablar, surge una enorme preocupación, porque quienes se están reuniendo y encontrando con el régimen en México, en el episodio 14, o sea, el diálogo número 14, bajo la mediación del Reino de Noruega, han adelantado que se discutirá el tema, y voy a citar, de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un sistema judicial independiente soberano que pueda decidir sin interferencia política. Bienvenido, Perkins, gracias por acompañarnos, doctor Rocha. Perdón que no dije, guerrero del teclado, muy importante, muy importante. A Perkins Rocha hay que seguirle sus redes sociales. Bueno, guerrerito, María Corina, guerrerito, guerrerito. No, 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 tú eres un duro, tú eres un duro, como debe ser. Explica, tú entendiste algo de este planteamiento de que ellos pretenden discutir la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un sistema judicial independiente soberano que pueda decidirse interferencia política. En Venezuela, ¿cómo se come eso? Bueno, lo que yo vengo entendiendo, María Corina, y es muy oportuna esta conversación que tenemos, y celebro que tú la abordes en tu programa, vengo entendiendo unas líneas muy extrañas, ¿no? Un planteamiento que incluso pareciera estar apoyado por el embajador de Venezuela, de Estados Unidos, en Venezuela, el señor Story, que, como tú sabes, despacha desde Colombia, donde él casi que dice, en palabras más, palabras menos, que si la reforma judicial se logra en este periodo de dictadura, gracias al acercamiento que existe con el régimen en México, ya por sí sola, esta iniciativa fallida en todo lo demás tiene un logro, ¿no? Entonces, es parte de un sofisma y un error, ¿no? El régimen, el supuesto que acceda a liberar ciertos espacios que hoy controla, siempre será el señor Michael Moreno que, a la cabeza de este poder judicial del horror, estará cediendo algunas parcelas para que, en definitiva, mantener el mismo sistema de justicia que nos tiene en los peores números estándar de la región y yo diría del continente. El mundo, Venezuela está la última en Estado de Derecho, está en el mismo nivel que Siria y países del subsahara. Está en el subsuelo, está en el subsuelo, los números son realmente dantescos y las realidades las apreciamos nosotros los venezolanos en la calle. Entonces, jugar con la esperanza del venezolano de que vayan poco a poco mejorándose algunas cosas y partir de la justicia me preocupa por la fortaleza que, por primera vez apreciamos, está tomando el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional y por la fortaleza que las personas que hasta ahora han colaborado con la visión de una justicia democrática, bueno, los informes son importantes. Fíjate, te tomo este ejemplo. Hoy amanece en prensa una declaración del señor Tarek William Sapp que se hizo viral ayer en la tarde en las redes sociales, donde él se compromete a apelar, oígase bien, a apelar el fallo que dictó un tribunal del área metropolitana de Caracas, exactamente el tribunal 15 de juicio del área metropolitana de Caracas, que absolvió al sargento Arly Clayway Méndez, culpable del asesinato del joven estudiante David Vallenilla, que durante el 2017, protestando en la autopista Francisco de Fajardo contra el régimen, se acercó a la cerca de La Carlota, donde hay una base militar, y uno de estos señores, el señor Arly Clayway, le pegó dos tiros, impactó dos veces en el cuerpo de este muchacho y lo mató, y fueron los mismos estudiantes que recogieron el cuerpo moribundo de este joven y lo llevaron a un centro asistencial. Pues bien, una juez ayer dicta un fallo donde absuelve a este señor, y el propio Tarek William Saab dice que va a apelar de ese fallo. Digamos, ¿quién es Tarek William Saab? Tarek William Saab aparece en las cadenas de mando que han sido denunciadas por los abogados defensores de los derechos humanos, entre otros, Tamara Suho, frente a la Corte Penal Internacional, en niveles muy importantes, en el segundo o tercer grado de la cadena de mando, de aquellas órdenes que dieron, digamos, pusieron en tortura y asesinaron a jóvenes venezolanos en el 2014 y en el 2017. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque lo que se podría inferir de lo que tú dices es que pareciera que ellos quieren dar una imagen de que va a haber algún grado de reforma y cambio hacia la justicia en Venezuela a los efectos de, ¿qué cosa? Lavarle la cara al régimen, parar el proceso en la Corte Penal, ¿qué es lo que quieren? Porque sabemos que la justicia no la van a soltar. Quieren maquillar, quieren maquillar el sistema de justicia del horror y comienzan con declaraciones como estas, pero estas declaraciones son consecuencias también de algo muy concreto que acaba de ocurrir en estos días también. Reformas normativas que aparentan mejor grado de civilidad dentro del sistema de justicia. ¿A cuáles me refiero? A la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías, donde lo único que hace es acortar los lapsos y crear tribunales especiales para que ahora nosotros vayamos a intentar amparos constitucionales. Me explico, anteriormente tú podías ir a cualquier tribunal competente para denunciar una violación constitucional. Ahora reducen, crean como si fuese, como si fuese un gran éxito, tribunales especiales en lo constitucional para que cualquier ciudadano que se sienta vulnerado o que se le haya violado un derecho constitucional vaya y ponga esto. Eso suena muy bien, pero alguien conocedor medianamente del derecho podría decirnos que eso más bien hace que se diluya la responsabilidad, porque hoy tenemos cualquier tribunal competente. A partir de mañana serán solo aquellos especializados y ya esa experiencia la tenemos en el pasado. No hay ningún tribunal de la violencia de la mujer creada en Venezuela, por ejemplo, para atacar la violencia contra la mujer, porque eso forma parte de la estrategia del régimen de cubrir con reformas normativas el hematoma, el grave cáncer que habita en el sistema de justicia. Igual acaba de ocurrir con el Código Orgánico Procesal Penal. Solamente redujeron algunos lapsos. Y claro, ¿qué es lo que van a vender ante la Corte Penal Internacional? Que bueno, que hay un sistema de justicia que está dando respuesta a un reclamo, un reclamo después de 20 años. Ahora, yo creo que es evidente que todas estas acciones es parte de una estrategia de lavar la cara, de propaganda hacia afuera, hacia adentro. Los venezolanos sabemos que la justicia chavista, la justicia del horror, ha sido la herramienta para darle la legitimidad a la destrucción de Venezuela, de su institución y de la República. Ahora, hay muchas personas preocupadas porque dicen estas acciones no se van a comer cuenta en la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué pasa si en México, donde está asentado un sector que dice representar la oposición y el régimen, con el aval de algunos países del mundo, se pusieran de acuerdo y dicen que van a hacer cambios que, al menos en su enunciado, suenen significativos? ¿Tú ahí identificas algún riesgo de que esto pueda frenar el proceso en la Corte Penal Internacional? Absolutamente, María Corina. Hay un viejo adagio que dice los jueces también leen periódicos. Es decir, los jueces no están al margen de lo que ocurre en algún contexto. Por supuesto, esto no significa que vamos a perder el caso en la Corte Penal Internacional, pero esto pudiera significar algo también muy negativo, que es que quite el tiempo, la velocidad, que ya es una velocidad bastante angustiante, la que el caso de Venezuela, caso uno de cuatro casos, el caso uno de Venezuela es ahora, cuando pudiera pasar a una fase de juicio enteramente, evidentemente, este término, que es muy utilizado en política, eso ralentizaría probablemente la búsqueda de responsables. Y en definitiva, en definitiva, quitarle la velocidad a ese caso es fortalecer la impunidad. En pocas palabras. Y darle oxígeno y tiempo a la tiranía. Y darle oxígeno y tiempo a la lucha democrática. Además de una gran injusticia hacia las víctimas de tantos tipos. Pero repito, repito, María Corina, y esto es importante, siento como ciudadano que hay una tendencia, hay una estrategia fortalecida en el señor Borrell, fortalecida ahora, de alguna manera, por lo que dice el señor Story, fortalecida por algunos factores internacionales, en querer apuntalar simplemente los efectos positivos del diálogo a una reforma maquillada del sistema de justicia. Y que los venezolanos nos conformemos con eso. Exacto. Vamos a ir a una breve pausa, Perkins, pero yo quiero que hablemos de ese tema importantísimo al regreso. ¿Qué podemos hacer los venezolanos para no permitir que se perpetre? Eso que para mí es un crimen también. ¿Qué pueden hacer las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familias, las asociaciones, los defensores? ¿Qué podemos hacer todos para que quede claro frente al mundo que eso que estarían negociando y firmando en México no es lo que la sociedad venezolana clama y exige en esta hora? Perkins, hablábamos sobre lo que preocupa a muchos venezolanos sin fiere de algunas declaraciones de que como parte de ese pseudo diálogo en México se estaría incorporando la discusión de cambios en la justicia que el régimen podría utilizar como mecanismo para decirle a la Corte Penal Internacional ya va, ya va, no, miren, ¿cómo que no? Aquí ya se están haciendo todos los cambios, no se metan ustedes que nosotros no vamos a cometer más delitos en lesa humanidad, pero es que además Michael Moreno va a juzgar los delitos que cometió Maduro, Cabello, Padrino, etcétera, etcétera. Más o menos por esa línea. ¿Qué podemos hacer los venezolanos para impedir que eso ocurra con tanto que nos ha costado años de lucha y el sacrificio y el coraje y el riesgo que han asumido tantos venezolanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos o defensores de derechos humanos? Bueno, a mí lo único que me parece conveniente y que está al alcance de los venezolanos hacer en virtud de que están absolutamente cercenadas, no es que están medianamente útiles, es que no hay vías institucionales para protestar formalmente porque no hay órgano público que exista para atenderlas, es deslegitimar el sitio donde está ocurriendo, donde se está cocinando este arreglo, este maquillaje de la justicia venezolana, que no es otro que esa mesa de entendimiento que está ocurriendo en México. ¿Cómo es posible que dentro de los puntos que forman parte de esa agenda no aparezca entre los primeros, ni siquiera mencionado, ni entre los primeros ni ninguno, la liberación de los presos políticos que hoy por hoy se acercan a 400? Yo he denunciado esto y algunos abogados y otros políticos me han dicho que eso está incluido en el punto 4 de la agenda cuando se habla del respeto al Estado de Derecho y cuando digo entonces yo digo bueno y esa generalidad cubre eso, sí, claro, y porque esa generalidad fue la opción y no la especificidad que está en el punto 3 que habla sobre el levantamiento de las medidas económicas, de las sanciones económicas para levantar las medidas económicas si fueron específicos, pero para terminar con la tortura y con la situación de reclusión de presos políticos que simplemente tuvieron un pensamiento político distinto al del régimen, hay una generalidad, eso me parece muy poco ético y realmente una indignidad, ese elemento por sí solo deslegitima lo que pueda estar ocurriendo, porque en definitiva lo que está ocurriendo María Corina me parece a mí que es que el señor Blay y las personas que lo acompañan van simplemente a mostrar como único resultado de este entendimiento reformas que son simplemente imposibles de ejecutar mientras la tiranía existe y son reformas en el área judicial. Ojalá eso fuera lo único que queremos que fuera el resultado, pero el resultado es mucho más cruel, en primer lugar porque nos ha costado mucho que el régimen asuma que estamos hablando de criminales y no de políticos, que no es una dictadura convencional, mala o autoritaria, no, 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 son criminales y por lo tanto hay que tratarlo como criminal. El sentarse allí a tocar esos temas porque no me vengan con el cuento acá ah, pero es que con terroristas también ese negocio, sí, 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 tú puedes sentar a un terrorista pues que lo rodeaste y lo tratas como lo que es, como criminal, pero ese entendimiento como tú dices entre iguales, entre partes iguales, ¿qué es lo que hace? Te lleva nuevamente la lucha frente al régimen en el plano político, que es lo que ellos quieren, entonces no es que simplemente salieron con un enumerado de reformas legales que nos hacen retroceder en nuestra estrategia y nuestra causa y la otra cara de esa moneda y tú lo mencionabas antes y no quiero dejarlo tocar, es el señor Moray, fuimos juntos, fuimos juntos a la reunión cuando mandaron la misión de observación para una posible misión de observación electoral y tú le explicaste de una manera a mi modo de ver impecable, demoledora lo que es la situación del Estado de Derecho y por qué no puede haber ejercicio de la soberanía popular en ese contexto. Ahora se habla de que a pesar de que el informe no se conoce y que muchas personas decían que había sido adverso al envío de la misión el señor Borrell de todas maneras enviaría una misión de observación electoral de la Unión Europea a lavarle la cara a esta farsa del 21 de noviembre. ¿Cómo, nuevamente, cuál es tu lectura de esto? ¿Cómo interpretas esta actuación de Europa y la reacción nuestra de los venezolanos? Lo grave de eso, además de lo que implica para los venezolanos, es bajar los niveles de exigencia democrática para todo el continente. Si es posible monitorear un proceso venezolano como el que está planteado, absolutamente fraudulento, sin existencia de garantía alguna, porque en Venezuela no hay justicia, imagínate lo que pudiera ocurrir entonces con cualquiera de los procesos que pudiera generarse en Nicaragua. Es decir, es nada más y nada menos que el sello de garantía de toda Europa avalando lo que ocurre en Venezuela desde hace más de 20 años. Esta situación es muy grave. O sea, yo repito la idea. Es decir, las graves violaciones ocurridas en Venezuela, lo que ha ocurrido con estando, con estando el sistema de justicia del horror, no pueden ser negociables de ninguna forma. Si para algo serviría la mesa de entendimiento en México es simplemente para algo muy concreto. Es decir, por favor, saque a estos 400 presos políticos de las cárceles venezolanas. Si usted lo hace, usted podría estar mandando un mensaje para poder revisar de alguna manera otros elementos, pero este prerequisito ni siquiera fue exigido para aceptar. Te recuerdo que en el diálogo, si este es el 14, se debe haber sido el 12 o el 11, donde participó el Vaticano y que obviamente el régimen se burló del Vaticano, el 1 de diciembre del 2016, el cardenal Parolini, secretario de Estado del Vaticano, le envió una comunicación a Nicolás Maduro y donde, entre otras cosas, dice, no hubo buena fe en ningún momento y antes de volverse a sentar con estos tipos a hablar de cualquier cosa, primero tienen que ocurrir una serie de condiciones, entre otras, la que tú mencionas, hay que liberarlos a todos, todos los presos políticos, civiles y militares. Ahora, mira, me quedan dos minutos y no quiero despedirme sin tu interpretación de lo que va a representar el 21 de noviembre. Yo no quiero hablar en términos de la legislación del régimen, etcétera, sino para la sociedad venezolana en términos de los actores políticos que llamándose oposición se presten para eso. ¿Qué significa una nueva dirección política a partir de entonces con base en esa decisión de quienes deciden plegarse a esta operación legitimadora de la tiranía? El régimen está convencido de que no puede sobrevivir otra década si no cambia sus modos operantes. El régimen es un conglomerado de distintos multifactores, la esencial, los esenciales de ellos criminales y está convencido que su fachada tiene que convertirla en otra fachada mucho más amigable. Yo soy de los que creen que ya no tiene situaciones digamos de bonanza económica y tiene que de alguna forma racionalizar, entre otras, la represión. La represión ya no puede ser masiva para él, será selectiva y dentro de este esquema lo que va a ocurrir el 21 de noviembre no es otra cosa que la consolidación de una nueva fachada dentro de la cual, y esto es muy importante saberlo, dentro de la cual se está gestando un germen que se inoculó para destruir definitivamente nominalmente la república. Ese germen está previsto en dos elementos, en un elemento ideológico que insufla el poder comunal que ya lo tienen montado, que solamente le falta, solamente las leyes de ciudades comunales como parte del entarimado que ya vienen construyendo desde el 2007 cuando fue rechazada la reforma constitucional de Chávez y el otro que convive con esto de una manera perversa porque es un proyecto económico absolutamente neocapitalista voraz que son las zonas económicas militares especiales. Por un lado el poder comunal y por otro lado la ley de zonas económicas especiales que son las mafias. Que son las mafias. Por un lado las mafias y por otro lado empoderar de una gran falsedad de participación comunista a sectores que hasta ahora también se sienten desprotegidos del propio régimen por debajo por debajo de una fachada absolutamente democrática que es conservar la constitución. Ellos odian la constitución de Chávez. El mismo Chávez la odió en su oportunidad pero la necesitan para aparentar de alguna forma que detrás de eso para esconder detrás de eso sus dos pulsiones importantes. La económica voraz con los militares y la comunal socialista comunista con líderes populares que van a creer que van a hacerle creer que van a tener poder. Este es realmente este es verdaderamente el proyecto de ellos el proyecto político tanto así que los alcaldes y gobernadores del PSV cuando dicen voten por mí dicen vota por mí que yo te voy a hacer realidad el poder comunal es decir te voy a hacer realidad lo que en definitiva va a destruir la república destruir el propio mandato bueno yo te agradezco muchísimo Perkins hay unas cosas hay que decirlas como son con la claridad y con la capacidad de estructurarlas pedagógicamente como tú lo haces es un momento muy duro un momento en el cual cada venezolano toma una decisión hay solo dos posiciones estás y te pliegas a la a la cohabitación y a la estrategia del régimen como tú describías o lo enfrentamos con toda nuestra fuerza yo creo que el 21 de noviembre en ese sentido es un parteaguas es un antes y un después lo que queda en un lado lo que quedamos en otro dispuestos a darlo todo para liberar a nuestro país y con ello la región no tengo ninguna duda ninguna duda que la fuerza del bien se impondrá de la verdad y de la libertad así que nos esperan días difíciles pero también momentos en los cuales mucha gente abre los ojos y también se cae mucha paz